Martín disfrutando de los bailes, aquí al aire libre, en la noche, en la oscuridad de la noche, con un ambiente fresco aquí en el pueblo. Anoche estábamos aquí, con muchas lástimas, pero por un incendio, pero hoy disfrutando de la vida. ¡Qué bien, hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Cuidado, te caes, porque ahí se voy a grabar lo más bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado, eh! El pueblo, tenemos a Toraz, y un aire que viene, pues estamos con mucho deporte por la mañana, por la tarde, en casa, y ahora, aquí, en las calles caminando, y abajo tenemos nuestro pueblo. ¡Qué viento! Si se pudiera escuchar el viento, pero bueno, lo sentimos. ¡Hombre atlético! ¡Te cae! Bueno, hemos terminado